Antes, aleluya, antes de iniciar el tema, quiero hacer una aclaración para todos nuestros amados ahí de internet, que bueno que están conectados de parte de todos los bendecimos, los bendecimos y yo bendigo a este bello rebaño de la quejilá local y mundial, que el eterno te colme, te llene de bendiciones de todo tipo, en espíritu, en alma, en cuerpo, si estás enfermito que te sane, que te dé mucha plata la semana que entra, que te colme, que te llene de bendiciones porque los que guardan el Shabbat tenemos grande bendición, tendrás grande bendición por ello y quiero dar un aviso, no tenemos nada que ver con los comerciales que aparecen para que tú puedas ver el video íntegro, después lo bajas de YouTube o escuchas el audio a través de la página internet que el eterno te bendiga y te guarde Barujatá Adonai Elohein Omele Haoram, Beshen Adol Yashu HaMashiach Le Daber Wajakodis Abba, háblanos por medio de tu bendito Wajakodis, no queremos oír palabra de hombre Beshen Adol Yashu HaMashiach Todarabá, Omen, Ve Omen Siéntense por favor amado, Shebe Bakashahin, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio Roe Pastor de la Kejilá, Congregación Hanabi Shalom, Goso y Paz en Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar la página internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a continuar, bendito es el Sheen Adol de Yahweh Vamos a continuar con el libro de Éxodo Shemot, Éxodo Se ha traducido como Éxodo pero decíamos que el nombre correcto es Shemot Que quiere decir nombres Vamos a iniciar ahora con el capítulo 6 Vamos al capítulo 6 de Éxodo ¿Comieron bien? Sí ¿Tomaron bien su bebida? ¿Va la redundancia? Sí ¿Están despiertos? Sí Aleluya Porque ya como a media administración se ven unas setas por ahí Por favor, todos bien despiertos También para ti, amado A Yo sé que para muchos hacen un esfuerzo los que nos ven allá en Europa El Eterno te va a bendecir Vamos a leer, por favor, amado A Alfredo Del capítulo 6 Versos 1 al 7 Amén Yahweh respondió a Moshe Ahora verás lo que yo haré a Faraón Porque con mano fuerte los dejará ir Y con mano fuerte los echará de su tierra Habló todavía el ojín a Moshe Y le dijo Yo soy Yahweh Y aparecía Abraham, Isaac y Jacob Como el ojín omnipotente Mas en mi nombre Yahweh No me di a conocer a ellos Hasta ahí nada más Recuerden ustedes exactamente lo que ya había ministrado en los otros estudios Este versículo en las Biblias Reina Valera está mal traducido Para los nuevecitos, por favor, pónganle lo que quiere decir realmente el verso 3 Por mi nombre Yahweh No me di a conocer a ellos Está en forma de pregunta Por mi nombre Yahweh No me di a conocer a ellos Y ustedes me dicen para que podamos continuar Por mi nombre Yahweh No me di a conocer a ellos Es pregunta Y es afirmación Porque si se leen las traducciones Entonces se obtiene algo muy pésimo Y diría Entonces yo aparecía Abraham, Isaac y Jacob Como el ojín omnipotente Mas en mi nombre Yahweh No me di a conocer a ellos Eso dicen las traducciones Pero están mal El nombre Yahweh Ya hemos dicho Que se conocía desde el principio Adán y Java Adán y Eva Pronunciaban el nombre de Yahweh Amén Queda claro esta parte Ahora todos me van a ayudar a los nuevecitos Porque hay muchas confusiones a veces Continúa en el 4 También establecí mi pacto con ellos De darles la tierra de Canán La tierra en que fueron forasteros Y en la cual habitaron Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel A quienes han de servir los egipcios Y me he acordado de mi pacto Por tanto, dirás a los hijos de Israel Yo soy Yahweh Y yo os sacaré de debajo De las tareas pesadas de Egipto Y os libraré de servidumbre Y os redimiré con brazo extendido Y con juicios grandes Y os tomaré por mi pueblo Y seré vuestro lojín Y vosotros sabréis Que yo soy Yahweh Vuestro lojín Que os sacó De debajo de las tareas pesadas de Egipto Viene la fiesta de Pesach Te lo va a conceder tu patrón A pesar de que ponga mil caras Porque el Eterno quiere que su pueblo Bendiga su nombre Bendigamos el nombre de Yahweh Y que tomemos la fiesta de Pesach Que tomemos Pesach Y después nos regocijemos Con la fiesta de Hamatsa Aquí los esperamos todos Aleluya Estamos preparándonos ya Estamos preparándonos ya Con Por ejemplo Se va a poner una Pantalla De esas que se ve A pesar de día No sé cómo se llaman esas pantallas Porque vemos venir Una multitud de hermanos Preciosas y preciosas En el Eterno Para celebrar Pesach Con nosotros Aleluya Ahora Esto es muy importante Aquí está ya Declarándose Pesach Acá Dice verso 1 Yahweh respondió a Moshe Ahora verás Lo que yo haré a Faraón Aleluya Todos los que te han hecho mal Todos los que te han oprimido Mira lo que leímos En el Tehilim Todos los que te han hecho mal Todos los que te han oprimido Todos los que te han estafado Todos los que te han hurtado Siendo tú un cados ya Apartado Todo eso el Eterno Lo devolverá Él devolverá Lo que se comió La oruga El saltón El revoltón Está Aleluya Yahweh respondió a Moshe Ahora verás Lo que yo haré a Faraón De nosotros No es la venganza De Yahweh Es la venganza Tú no busques Venganza Porque solamente Buscarás problemas No busques eso Amado No busques eso No busques eso No busquen eso No Yahweh respondió a Moshe Ahora verás Lo que yo haré a Faraón Aleluya Él sale a nuestra defensa Porque con mano fuerte Los dejará ir Y con mano fuerte Los echará de su tierra A ver todos El uno fuerte O men Anoten por favor Mano fuerte Y anoten Por favor Les va a servir La mano realiza La voluntad De la persona La mano Realiza la voluntad De la persona Es decir Lo que dicta El alma Eso hace la mano Me dicen Para cuando pueda continuar Por eso Por eso En cada Shabbat Eres Shabbat Inicio de Shabbat Decimos En el Letilayadayim Hago la ilustración Del Salmo 24 ¿Quién subirá al monte de Yahweh? Solamente limpio de manos Y pudo de corazón Mantén tus manos Limpias Limpias No peques Y verás La gloria De Yahshua Mashiach Verás El esplendor De Yahshua Mashiach Utilizo algunas palabras Porque hay muchos nuevecidos Verás El esplendor De Yahshua Mashiach Y ver la mano poderosa De Yahweh Movida a nuestro favor Uff Eso es lo mejor Eso es lo mejor Necesitas trabajo Él te lo dará Necesitas salud Él te dará salud Necesitas alguna otra cosa Solamente tienes que abrir la boca Y pedirlo En Kedusha Y el Eterno Escucha nuestras oraciones Y lo que decía yo ayer No nos escucha por ser buenos Sino porque Él es bueno Y su rágen es para siempre Ahora ¿Qué realizó tu mano? La semana pasada Recuerda que aquí no estudiamos la Torah Y entonces Así pasó con los hijos de Israel No, no ¿Qué pasa con nosotros ahora? Porque nosotros somos hijos de Israel ¿Cuántos hijos de Israel hay acá? ¿Cuántas hijas de Israel hay acá? Entonces ¿Qué hizo tu mano? ¿Cómo se comportaron tus manos La semana pasada? Porque ya estamos terminando la semana Este es el séptimo día Y ya está por terminar Se va a poner el sol En unas dos horas ¿Cómo? ¿Qué hicieron nuestras manos? ¿Bendijeron? ¿Bendijeron al otro? ¿O nuestras manos hicieron pecado? Hurto Etcétera, etcétera, etcétera ¿Sabías que con una firma Se puede sentenciar a una persona A cosas terribles? Por ejemplo Y perdón Siempre voy a seguir hablando De los patrones Porque Es que la Torah habla mucho de eso Y entonces Yo estoy lleno de Torah Por parte de Raja Kudis No puedo hablar de otra cosa Hacer firmar la renuncia De alguien Al contratarla Es pecado ¿Sí se escuchó? Recuerda que la Kehila es mundial Y que ya Cientos de computadoras De los preciosos Aghim Se conectan Y detrás de cada computadora A veces hay Doscientas almas Aleluya ¿Sabías que eso es pecado? Porque se está siendo cómplice La persona O sea que la persona Está diciendo Firma tu renuncia O sea Está entrando apenas a trabajar O a firmar la renuncia Es que este problema O este pecado No es problema Esto es mundial Y eso no se debe de hacer El Eterno me libre Me libre De hacer una cosa de esas Porque nosotros somos Bené Israel Somos Kadoshin No podemos hacer esa marranada Perdóname la expresión No sé hablar de otra forma Con estas cosas Tenemos que ser santos Alguien no se puede poner Talib Zipsib Mit Pajad En todo el mundo En todo el mundo Si se comporta Como un barbaján Haciendo esas cosas Fíjate que estoy Ministrando Torah Y estamos gozosos Yo no he perdido el gozo O tú perdiste el gozo Por Odishama ¿Perdiste el gozo? Yo no lo perdí Pero yo no quiero Que el Eterno me reclame No haber ministrado Su bendita Torah Como lo debemos de ministrar Aleluya Así que todos santos Todos Kadoshim Todos Kadoshim La mano realiza La voluntad Perdón Si la voluntad Realiza la voluntad De la persona Pero eso se lo dicta El alma Anoten esto Por lo tanto La voluntad De Yahweh Siempre va a ser Muy notoria Muy notoria De providencia Divina Anoten todo Amados Sobrenatural Aquí ha habido Muchas Familias Que por ministrar Así se han ido No me interesa Seguiré ministrando Así hasta el final De mis días O hasta que Yahweh Venga por mí Venga por nosotros Aleluya No me interesa Eso No me interesa No me interesa Eso Me interesa Que la gente Se salve Amén Entonces A ver ¿Quieres ver La mano poderosa Divina Movida a tu favor Con cosas notorias Con cosas notorias No voy a mencionar Nombres Pero hace Hace ratito Ministré Unas preciosas Almas Que vienen De visita Son Mesijim Son mesiánicos Mesiánicas Se conectan A través de internet Ahora están acá Tenemos la dicha De tenerlos acá Y una Jod fue curada De cáncer Por su fe Ella prevaleció Ella prevaleció Guarda la Torah Llevó a sus hijos A circuncidar Es Kadosh La hermana Entonces Ella Es un fiel Testigo De que Yahweh Movió su mano Poderosa Divina De una manera Sobrenatural Hacia ella Ella es una Escogida de Yahweh Es una Íntima de Yahweh Para haberla sanado De cáncer Aleluya 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 No la sanó Nadie más Yasha Jamashia Que es el que sana Bendito es el Abacadosh Bendito es Yahweh Ahora Ahora dice Vamos Por favor Les quiero ministrar El 6-3 Ya entonces Tienes Cuál es el original Amén Ahora Anota Por favor Hay atributos Hay atributos De Yahweh Como Omnipresente Omnipotente Etcétera Etcétera Sobre los atributos Voy a hablar más Que los atributos Son infinitos De nuestro Elohim Yahweh Pero esos son atributos No son nombres Son atributos Su nombre es Yahweh Y ya estoy ministrando El día miércoles Que El día miércoles Que Lo que quiere el eterno Es que se dé a conocer Su nombre Su nombre Y entonces Nosotros estamos Dando a conocer El nombre Bendito Del Abacadosh Por eso Son muchas llamadas Miles de llamadas Por teléfono Bendito Yashua Mashiach Me dicen Ahora sé El nombre Verdadero Del Abacadosh Ahora sé El nombre De Yahweh Aleluya Recuerden Que el Abab Suena como W En el Hebreo Antiguo Ahora Cuando dice Porque En mi nombre Yahweh No me diga Porque en mi nombre Yahweh No me diga Conocer a ellos Ahora Ciertamente Los patriarcas Anótenlo Los patriarcas De Israel Abraham y Sayacob Los patriarcas Tenían Integridad De alma Anótenlo Tenían Integridad De alma Y una fe Completa En el Creador Anótenlo Les va a servir Tenían Integridad De alma Y una fe Completa En el Creador Entonces Amados Preciosos Por favor Nosotros tenemos Que imitar a Yahshua Mashiach Quien es nuestro Ador Nuestro Elohim Nuestro Mashiach Nuestro Nuestro todo Nuestro pastor Nuestro sanador Sin embargo Los patriarcas Son un modelo A seguir En cuanto El ejemplo Que ellos tuvieron Nos delegaron Pues Para como Comportarse Con nuestro Elohim Como responder A nuestro Elohim Cuando Yahweh Cuando Yahweh Le habló A Abraham Le dijo Sal de tu tierra Sal de tu tierra Y de tu parentela Y ve a la tierra Que te mostraré Que trató con Isaac Que trató con Jacob Ahora Israel Como respondieron Ellos Como respondemos Nosotros La cantidad De kilómetros Que tuvieron Que recorrer A pie O en Camello O en Asno Pero a pie Sobre todo Para poder Llevar De un lado A otro La palabra O lo que hizo Shaul después Llamado Pablo Shaul es lo correcto Porque él es judío Las grandes cantidades De pisadas O de pasos Que tuvo que dar Los barcos Que tuvo que tomar El calor Que tuvo que enfrentar Las pedradas Etcétera Etcétera Todo eso Nos sirve Para darnos aliento Y decir Si yo puedo Yo puedo hacer eso Abba Kedosh Yo puedo llevar Tu bendita Torah Hacer un esfuerzo Y seguir adelante Nada de desánimo Amados Ellos trabajaron mucho Los patriarcas Trabajaron mucho Que nosotros Nosotros también Trabajemos mucho Aleluya 6, 7 Llegamos a lo que es Pesach Lo sacaré Anota Lo sacaré Salvaré Libertaré Tomaré Las cuatro copas De Pesach Sacaré Salvaré Libertaré Tomaré Y eso Y eso tú lo encuentras Desglosado En el disco De Pesach Está en español Y está también En inglés Para que lo puedan Bajar Copiar Y regalar Amados Lo sacaré Salvaré Salvaré Libertaré Y tomaré A ver repite Esas cuatro palabras Por favor Amén Entonces en el ceder De Pesach Nosotros recordamos Esos cuatro Esos cuatro Esos cuatro pasos Que el eterno Prometió a Israel Ahora Todo tiene que ver Con Yahshua Hamashiach Porque si tú ves Pesach Mal traducido Como Pascua Nuestro Pesach Es Yahshua Es Yahshua Hamashiach Es Yahshua Hamashiach Por favor Mucha atención Hay muchos Mesiánicos Que todavía No acaban De siquiera Asimilar bien Los cinco libros De Moshe Cuando se meten A páginas ortodoxas Y empiezan A buscar Y a buscar Y a buscar Y son enredados Y entonces Al rato Acaban negando Que Yahshua Es el Mashiach No hagan eso No hagan eso Tú primero Estudia Torah En Yahshua Hamashiach No necesitas más No necesitamos Cábala Ni creer En la reencarnación Nosotros creemos Que los hombres Mueren una sola vez Y después de eso El juicio Aleluya Aleluya Dice Hoy os tomaré Por mi pueblo El siete Y seré Vuestro Elohim Y vosotros sabréis Que yo soy Yahweh Vuestro Elohim Que os sacó Debajo De las tareas Pesadas De Egipto Y os lidiaré De tu servidumbre Y os redimiré Con brazo extendido Y con juicios Grandes Ahí tienes tú Los cuatro Pasos Del Ceder Pesach Del Sidur De Pesach Ceder Sidur El orden El orden Del culto Del culto De Pesach Y nosotros Lo vamos A celebrar Acá Para que tú Vengas con nosotros Y tomes de Pesach Con nosotros Ahora analicemos Por tanto Por tanto dirás A los hijos De Israel Yo soy Yahweh Y os sacaré Él te sacó De Roma A mí también De Egipto A mí también De Babilonia A ti también A mí también Él nos sacó De todo eso ¿Por qué Otra vez Querer estar En esclavitud? No entiendo Yo eso Si ya somos Libres en el Hombre bendito Y poderoso De Yahshua Mashiach Os sacaré De debajo De las tareas Pesadas De Egipto Te libró De las garras De Hasatán Me libró De las garras De Hasatán Por eso Cada miembro Tiene De una congregación Tienen que hacer Rotura de maldiciones Pasar por liberación Demoníaca En el nombre Bendito Y poderoso De Yahshua Mashiach Aleluya Aleluya Y os redimiré Te compraré Y él nos compró Con su sangre bendita Yahshua Es su nombre Con brazo extendido Y con juicios Grandes Dice el 7 Y os tomaré Por mi pueblo Entonces ahora Tú eres pueblo Ahora tú eres pueblo Amada Amado Ah Amada Jot Y seré Vuestro Elohim Si nosotros Entramos a todos Los pactos Lógico Y hicimos Te Shuvan El hombre bendito Yashua Mashiach Hicimos arrepentimiento Y vosotros sabréis Que yo soy Yahweh Vuestro Elohim Que os sacó De Egipto De las tareas Pesadas De Egipto Todos los días Los hijos de Israel Recordamos la salida Del pueblo de Egipto Todos los días Shma Israel Adonai Elohim Adonai Yajad Y decimos Tres veces El Ishma Israel Y hacemos Nuestras tefilot Nuestras oraciones Elevamos Nuestras pelegarias Nuestras súplicas A nuestro abacadosh Y todo el tiempo Le estamos dando Gracias Que nos sacó De Egipto Todos los días Cada vez Que tú te pones El talid Amado Ah Amada Jotumit Pajat Estás diciendo Que Yahweh Te sacó De Egipto Cada vez Que usamos Los zipsip Estamos diciendo Que Yahweh Nos sacó De Egipto Hemos mil años Palpita Por exaltar A la vaca Dos Que será El milenio Que será La nueva Yerushalayim Cosa que ojo No vio Ni oído Tiene preparado Tiene preparado El ojim Para los que le aman Y los que le aman Son aquellos Que guardan Sus mandamientos Está Si me amáis Guardad Mis mandamientos A ver repite ¿Quién dijo eso? Yahshua Hamashiach Aleluya Siga De esta manera De esta manera Habló Moshe A los hijos De Israel Pero ellos No escuchaban A Moshe A causa De la congoja De espíritu Y de la dura Servidumbre A ver hasta ahí A veces yo te quiero contagiar Yo sé que hay muchos Kadoshin acá Acá y allá también Pero a veces Como que algunos Están medios lentos No por el cansancio No me refiero a eso Como que tienen Congoja de espíritu Como que no creen En las promesas De la vaca dos Pero si le pides Pan verdad Y le pides agua Y le pides Que proteja a tus hijos Y eso si crees Que te lo cumple Porque no creer Lo otro Tenemos que tomar Las condiciones No nada más Las bendiciones De esta manera Habló a Moshe Habló Moshe A los hijos de Israel Pero ellos No escuchaban a Moshe A causa de la congoja De espíritu Y de la dura Servidumbre O sea La dura cervix Pero de la dura Servidumbre En cuanto Egipto Estaba haciendo Opresión Para Israel Pero ahora Tú ya no tienes Ese yugo Del diablo Ahora tenemos Ese yugo De la bendita Torah Aleluya Come A ver el 10 Y habló Yahweh A Moshe Diciendo Sigue por favor Entra y habla Y habla a Faraón Rey de Egipto Que deje de ir De su tierra A los hijos de Israel Y respondió Moshe Delante de Yahweh He aquí Los hijos de Israel No me escuchan ¿Cómo pues me escuchará Faraón Siendo yo torpe de labios? Entonces Yahweh Habló a Moshe Y a Harón Y les dio mandamiento Para los hijos de Israel Y para Faraón Rey de Egipto Para que sacasen A los hijos de Israel De la tierra de Egipto Estos son los jefes De las familias De sus padres Los hijos de Rubén El primogénito De Israel Anok Falú Azro Y Carmi Estas son las familias De Rubén Los hijos de Simeón Gemuel Jamín Ojat Jaquín Soar Y Saúl Hijo de una cananea Estas son las familias De Simeón Estos son los nombres De los hijos de Leví Por sus linajes Gerson Coat Y Merari Y los años de la vida De Leví Fueron 137 años Y los hijos de Gerson Lifni Simeí Por sus familias Y los hijos de Coat Amran Isar Hebrón Y Usiel Y los años de la vida De Coat Fueron 133 años Y los hijos de Merari Malí Musí Estas son las familias De Leví Por sus linajes Y Amran Tomó por mujer A Jocabet Su tía La cual dio a luz A Ajarón Y a Moshe Y los años de la vida De Amran Fueron 137 años Y los hijos de Isar Coré Nefej Y Sikri Y los hijos de Usiel Misael El Zafán Y Sitri Y tomó a Ajarón Por mujer A Elizabeth Hija de Aminadab Hermana de Nazón La cual dio a luz A Nadab A Biú Eleazar E Itamar Los hijos de Coré Asir El Cana Y Abizaf Y Abizaf Estas son las familias De los coereitas Y Eleazar Hijo de Ajarón Tomó para mujer De las hijas de Futiel La cual dio a luz A Finés Y estos son Los jefes De los padres De los padres De los levitas Por sus familias Este es aquel Ajarón Y aquel Moshe A los cuales Yahweh dijo Saca a los hijos De Israel De la tierra de Egipto Por sus ejércitos Estos son los que Hablaron a Faraón Rey de Egipto Para sacar de Egipto A los hijos de Israel Moshe y Ajarón Fueron estos Cuando Yahweh Habló a Moshe En la tierra de Egipto Entonces Yahweh Habló a Moshe Diciendo Yo soy Yahweh Dí a Faraón Rey de Egipto Todas las cosas Que yo te digo a ti Y Moshe respondió Delante de Yahweh He aquí Yo soy torpe de labios ¿Cómo pues? ¿Me ha de oír Faraón? Aquí vemos varios nombres Por eso se llama Shemot Shemot Nombres No se llama Éxodo El libro Está traducido así Pero está mal Shem Quiere decir ¿Qué? Shemot Shemot Nombre Shem Nombre Shemot Nombres Entonces ahora entendemos Por qué se llama Shemot Aleluya Ahora Hay que recalcar algo En el 626 Este es aquel Aarón Y aquel Moshe A los cuales Yahweh dijo Sacada a los hijos de Israel De la tierra de Egipto Por sus ejércitos Ahora Si tú te das cuenta En este pasú Está escrito Aarón Antes que Moshe Y en el otro Moshe Antes que Arón Este es aquel Aarón Y aquel Moshe A los cuales Yahweh dijo Sacada a los hijos de Israel De la tierra de Egipto En sus ejércitos Y luego dice Estos en el 27 Son los que hablaron A faraón rey de Egipto Para sacar de Egipto A los hijos de Israel Moshe Y Aarón Fueron estos Ahora Vamos a escribir esto Amados En este pasú O sea el 26 Está escrito primero El nombre de Aarón Y después el de Moshe Y en el otro Primero el de Moshe Antes que Aarón ¿Por qué está escrito así? Siempre la Torah Tiene un porqué Anótelo Porque los dos Tenían la misma Valía Porque de Aarón Saldrían los Kuanín Ya lo vimos ayer Aunque Moshe Tuvo una unción especial Para hacer los milagros De Yahweh Aleluya Comen Ahora Tenían la misma Valía O sea el mismo valor Para Yahweh Pero no la misma Función Que no se vaya A confundir eso Tenían la misma Valía Por eso primero dice Aarón Moshe Moshe Aarón Porque tenían la misma Valía Pero no la misma Función No la misma Función ¿Vamos bien amados? Ahora Vamos a leer El 7 Del verso 1 Al 12 Amado Agar Alfredo Yahweh dijo a Moshe Mira Yo te he constituido Dios para Faraón Y tu hermano Aarón Será tu profeta Tú dirás Todas las cosas Que yo te mande Y a Aarón Tu hermano Hablará Faraón Para que deje ir De su tierra A los hijos De Israel Hasta ahí nada más Dice Yahweh Dijo a Moshe Mira yo te he constituido Juez Anótenlo Juez Recuerden Las traducciones Son pésimas Entonces Es juez Sobre Faraón Este O sea El Faraón Recibiría Los castigos De acuerdo Con la palabra De Moshe Aleluya 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 Me dicen Cuando pueda Continuar Si Es juez No Dios Como tal No, no Porque solamente Elohim Es uno Amén Vamos Estoy hablando De las traducciones No estoy criticando A nuestro hermano Yahweh dijo A Moshe Mira yo te he Constituido Juez Para Faraón Y tu hermano Aarón Será tu Intérprete No profeta Porque profeta Es como si 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 En las traducciones Es como si Aarón le fuera Profetizar a Moshe No Tu intérprete Porque debido a la Tartamudez De Moshe No es profeta Es intérprete Es profeta O intérprete Aleluya Ahora Bueno vamos bien A ver El 3 en adelante Y yo endureceré El corazón De Faraón Y multiplicaré En la tierra De Egipto Mis señales Y mis maravillas Y Faraón No os oirá Mas yo pondré Mi mano Sobre Egipto Y sacaré A mis ejércitos Mi pueblo Los hijos De Israel De la tierra De Egipto Con grandes juicios Y sabrán Los egipcios Que yo soy Yahweh Cuando extienda Mi mano Sobre Egipto Y saque A los hijos De Israel De en medio De ellos E hizo Moshe Y a Jarón Como Yahweh Les mandó Así lo hicieron Era Moshe De edad De 80 años Y a Jarón De edad De 83 Cuando hablaron A Faraón Habló Yahweh A Moshe Y a Jarón Diciendo Si Faraón O respondiere Diciendo Mostrad milagro Dirás a Jarón Toma tu vara Y échala Delante de Faraón Para que se haga culebra Vinieron pues Moshe Y a Jarón A Faraón E hicieron como Yahweh Lo había mandado Y echó a Jarón Su vara Delante de Faraón Y de sus siervos Y se hizo culebra Entonces llamó también Faraón Sabios y hechiceros E hicieron también Lo mismo Los hechiceros de Egipto Con sus encantamientos Pues echó cada uno Su vara Las cuales se volvieron culebras Mas la vara de A Jarón Devoró las varas de ellos Y el corazón de Faraón Se endureció Y no los escuchó Como Yahweh Lo había dicho Voy a hacer una aclaración El nombre correcto Es Aarón Yo también Hace mucho tiempo Cometí el error Y quiero que quede aclarado De una vez Ajarón quiere decir último Ajarona Quiere decir última Entonces el nombre correcto Es Aarón Aarón Amén Si pronunciamos Y pido perdón Porque públicamente Porque yo así Lo pronunciaba también Ajarón En hebreo Quiere decir último Ajarona Última Entonces el nombre correcto Es Aarón Nada más Amén Aleluya Continúa Entonces Yahweh Dijo a Moshe El corazón de Faraón Está endurecido Y no quiere dejar Ir al pueblo Ve por la mañana A Faraón He aquí Él sale al río Y tú ponte a la ribera Delante de él Y toma en tu mano La vara que se volvió culebra Y dile Yahweh El elojín de los hebreos Me ha enviado a ti Diciendo Deja ir a mi pueblo Para que me sirva en el desierto Y he aquí Que hasta ahora No has querido oír Así ha dicho Yahweh En esto conoceráis Que yo soy Yahweh He aquí Yo golpearé Con la vara Que tengo en mi mano El agua que está en el río Y se convertirá en sangre Y los peces que hay en el río Morirán Y herderá el río Y los egipcios Tendrán asco De beber el agua del río Y Yahweh dijo a Moshe Dí a Aarón Toma tu vara Y extiende tu mano Sobre las aguas de Egipto Sobre sus ríos Sobre sus arroyos Y sobre sus estanques Y sobre todos Sus depósitos de aguas Para que se conviertan En sangre Y haya sangre Por toda la región De Egipto Así en los vasos De madera Como en los de piedra Y Moshe Y Aarón Hicieron como Yahweh lo mandó Y alzando la vara Golpeó las aguas Que había en el río En presencia de Faraón Y de sus siervos Y todas las aguas Que había en el río Se convirtieron en sangre Así mismo los peces Que había en el río Murieron Y el río se corrompió Tanto que los egipcios No podían beber de él Y hubo sangre Por toda la tierra De Egipto Y los hechiceros de Egipto Hicieron lo mismo Con sus encantamientos Y el corazón Y el corazón de Faraón Se endureció Y no los escuchó Como Yahweh lo había dicho Y Faraón se volvió Y fue a su casa Y no dio atención Tampoco a esto En todo Egipto Hicieron pozos Alrededor del río Para beber Porque no podían beber De las aguas del río Y se cumplieron Siete días Después que Yahweh Hirió el río Aleluya Vamos a ver Del 7-12 Pues echó cada uno Su vara Las cuales se volvieron culebras Mas la vara de Aarón Devoró las varas de ellos A ver 12-12 amados Amén Ahora Pongan esto amados Les va a servir Para ayudarme a ministrar después El milagro se hizo Más extraordinario El milagro se hizo Más extraordinario Por esto Pues echó cada uno Su vara Las cuales se volvieron culebras Mas la vara de Aarón Devoró las varas de ellos Y entonces O sea ¿Por qué se hizo Más grande el milagro? Porque una vez Que traga Que se come Pues a las dos Víboras Se vuelve báculo O sea Se vuelve madera Pues Para que se entienda más Se vuelve madera Otra vez Se vuelve vara Y entonces Lo más extraordinario Es que De dos De dos Que había Más la de De Aarón La vara de Aarón Que era de Yacob Sebastón ¿Se acuerdan? Esa vara Se volvieron madera Eso es lo extraordinario Del milagro Eso va más allá De lo que podemos Tú y yo comprender Ahora ¿Qué es realmente Lo que hacían los hechiceros? Ilusionismo Pero en este caso El eterno Permitió que fuera real Para hacer más grande El milagro Lo que hacían ellos Era ilusionismo Sobre eso Hay tantas trampas Y tanta gente Se deja impresionar Por el ilusionismo Porque no es lo que se ve O sea Lo que se ve Es irreal Como cuando se hace Desaparecer un elefante Y hasta un Un superjet Etcétera Un avión muy grande O sea Todo eso No es real Todo eso Es ilusionismo La gente tiene Un encantamiento Y una hipnosis Y se le hace entender A la gente Que desapareció El elefante O que desaparecieron Esas miles de personas Pero eso es porque La gente está ya Poseída por demonios Y los cegan Ese es ilusionismo Los magos No son más que hechiceros Por eso Deuteronomio 18 Verso 10 En adelante Dice Que no hay en medio De ti Quien que haga Pasar a su hijo A su hija Por el fuego Que no hay en medio De ti Encantadores Ni adivinos Ni magos Porque los magos Eso es lo que hacen Es ilusionismo No es real Pero lo que estamos Hablando aquí Ya de No de un mago De esos payasos Que van a las fiestas Infantiles No Estamos hablando De alguien Que hace que Haya hipnosis Colectiva No neurosis Colectiva Eso es otra cosa Sino hipnosis Colectiva Y vean Lo que no es Si queda claro Amados Aleluya Amen Entonces Aquí en este caso Es lo que permitió Que el 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 Milagro Fuera más Todavía En el 715 Dice Ve por la mañana Faraone Aquí que él Sale al río Y tú ponte A la ribera Delante de él Y toma en tu Mano la vara Que se volvió Culebra Ahora Fíjense como dice Ve por la mañana Faraón He aquí que él Sale al río Subrayen Y anótenlo Para los que no Estaban con nosotros Hace seis años El milagro Perdón El hecho de Que sale al agua Sale al río Era que el faraón Fingía ser un dios Recuerda Ra encarnado Yashua jamashé Le reprenda Él fingía ser Un semidios O un dios Encarnado Y entonces Madrugaba Explican los Jajamín Y esto es creíble Para ir al río Nilo Vamos bien Con el pretexto De que el río Era sagrado Vamos bien Y allí hacer Sus necesidades Fisiológicas Ocultamente Haciendo creer Que él no precisaba No precisaba Tener sus Bueno ya No precisaba Hacerlas O sea Tener sus necesidades No sé si me doy a entender Hasta donde Verdad Llega el engaño Ir al río Hacer sus necesidades Porque él era Considerado Dios Y entonces Cómo iba a ser Necesidades No sé Qué ridiculez Pues Hasta dónde Llegan Y la gente Todavía Se cree muchas cosas Que la virgen Llora lágrimas De sangre Hombre Es un show Eso Hace muchos años Presenté una película Acá Ya está Toda vieja Esa película Pero Pero Es una película Interesante De todos los trucos Que hacen Con las jeringas Por atrás Que van inyectando Con un mecanismo Para que El muñeco Ese feo Llore Lágrimas De sangre Y todo eso Es un espectáculo Realmente Y cómo llueven Entonces Las limosnas Para el muñeco Que no son las Que se los llevan ¿Quiénes? Los vivos No el muñeco ¿Qué va a llevarse? No puede ni Caminar Ni respirar Ni hablar Ni nada Qué engaño Qué engaño Amados Bueno Ahora En el 717 Dice Así ha dicho Yahweh En esto conocerás Que yo soy Yahweh Aquí yo golpearé Con la vara Que tengo en mi mano El agua Que está en el río Y se convertirá En sangre Ahora Sabrás Que yo soy Yahweh Ese es el original Sabrás Que yo soy Yahweh Entonces Eran demostradas Por las tres primeras Plagas De eso ya hemos Ministrado Sobre El juicio Que trajo A los dioses Falsos De Egipto Sabrás Que yo soy Yahweh Demostrado Entonces Por las tres primeras Plagas ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Aleluya Amén El 17 Entonces Queda claro esto Bueno En el 21 Dice Así mismo Los peces Que había en el río Murieron Y el río Se corrompió Tanto Que los egipcios No podían beber De él Y hubo sangre Por toda la tierra De Egipto A ver Entonces El 21 Amén Ahora en la tierra De Egipto No sucedió eso En la tierra De Egipto No sucedió eso Recuerda que Ni una sola Plaga Tocó La tierra Donde estaban Los hijos De Israel Entonces ¿Qué explican Los Cajamín? Y hay cosas Lógico Que si Son Valga La redundancia Lógica Se cree pues De la única Pueden anotar En el 721 De la única Manera Que podían Beber agua Era comprándosela A los hebreos Aleluya Porque ellos Tenían agua No había Problema Para ellos Ahora En la tradición Tradición De los Cajamín Y esto no es Un invento Que yo creo Que esté Fuera de contexto Es esta situación Si les compraban El agua Seguía Haciendo agua Pero si Los egipcios Les arrebataban Las cubetas Por así De los cántaros Pues De agua Y no les pagaban Se convertían En sangre Anoten eso Es importante Porque hasta La fecha Se ve Todavía Eso Cuando alguien Quiere Arrebatar Una bendición A un hijo De Israel Al otro No le sirve Para nada Aleluya Por lo tanto Tú que te dices Hijo De Israel Tú que te dices Hija De Israel Hagan todo Honesto A nivel Mundial Estoy hablando A nivel Mundial Hagan todo Honesto Por favor Porque más temprano Que tarde Van a empezar Los juicios Si no sea Que llores Como la virgencita Lágrimas De sangre Aleluya Amados Estoy hablando En serio Estoy hablando En serio Hagamos todos Teshuvah Y comportámonos Bien Vivamos en santidad Porque vienen Cosas tremendas Amados Que jamás Imaginamos Que jamás Imaginamos Si quedó Claro Entonces Lo que explican Los jajamín Aleluya 723 Y faraón Se volvió Y se fue A su casa Y no dio Atención Tampoco A esto ¿Por qué? Porque Los hechiceros Hicieron lo mismo Ahora Anote la explicación 723 Faraón No puso Atención Ni al milagro De la vara Ni al milagro De que El agua Se convirtiera En sangre Y tú dirás Lo estoy leyendo No tiene por qué Decírmelo otra vez Pero después ¿Qué pasó con los primogénitos? No empezó a llorar El faraón A gritos No llorarían Los padres Y las madres De los primogénitos A gritos Aleluya Y reconocieron Que nuestro elojín Es el único elojín Que vive Amén En el tema Del tercer ojo Que está grabado En la página De internet Gozo y paz Punto MX Encontramos Algo de todo Lo que significan Estos dioses Horus Etcétera Y por qué El tercer ojo Etcétera Busquen ese tema Otra vez Escúchenlo El tercer ojo Se los dejo de tarea Y ojo Aleluya Anotaste Ponle ahí No pongas un tercer ojo Por favor Ponle ahí Ojo Yo pongo listo Porque como que ojo Se ve feo ahí Pero ponle listo Amén Vamos al 8 Al capítulo 8 Mi amado Alfredo por favor Amén Entonces Yahweh Dijo a Moshe Entra en la presencia De Faraón Y dile Yahweh ha dicho así Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Y si no lo quisieres Dejar ir He aquí Yo castigaré con ranas Todos tus territorios Y el río Criará ranas Las cuales subirán Y entrarán en tu casa En la cámara Donde duermes Y sobre tu cama Y en la casa De tus siervos En tu pueblo En tus hornos Y en tus artesas Y las ranas Subirán sobre ti Sobre tu pueblo Y sobre todos Tus siervos Y Yahweh dijo a Moshe Dí a Arón Extiende tu mano Con tu vara Sobre los ríos Arroyos Y estanjes Para que haga subir Las ranas Sobre la tierra de Egipto Entonces Arón Extendió su mano Sobre las aguas Egipto Y subieron las ranas Que cubrieron La tierra de Egipto Y los hechiceros Hicieron lo mismo Con sus encantamientos E hicieron venir ranas Sobre la tierra de Egipto Aleluya Hasta ahí nada más Amado Ahora vayan anotando ¿Qué es lo que pasó Aquí en el 7 Pongan mucha atención Miren dice Y los hechiceros Hicieron lo mismo Con sus encantamientos ¿A quién encantaban? A la gente O sea Los encantamientos No pueden ser a la gente Un animal no puede ser encantado Ya ministré Y perdóneme En qué audio No recuerdo Que uno de los animales Que sí puede tener Cierto encantamiento Es la serpiente Los hindúes Se dedican a eso Pero no es que La serpiente Sea encantada Sino que es un juego De demonios Entre el encantador De serpientes Y la serpiente Que está también Llena de demonios Qué tremendo ¿Verdad? Y la pasan por un lado Y la pasan por la cara Y no les muerden Porque las víboras Muerden No pican Muerden Ya lo ministré Si se ven Así dientes Esa víbora No es venenosa Si se ven solamente Dos colmillos Esa es venenosa Como el coralillo Por ejemplo O la de cascabel Entonces cuando me llega Una persona Que todavía hay Le mordió una serpiente Lo primero que tengo que ver Es qué tipo de señal Dejó la serpiente Si son dos colmillos Venenosa Rápido A correr al hospital Y ponerle un antiviperino Y un anticrotálico Y aparte cortisona Si son varios dientes No hay tanto problema El problema es que puede Causar una coagulación Intravascular diseminada No veniste a clases De medicina Pero eso es importante La víbora Muerde O pica Aleluya Entonces imagínate El chisme Ahora los hechiceros Hicieron lo mismo Con sus encantamientos Hicieron venir ranas Sobre la tierra de Egipto ¿Qué pasó ahí? Un ilusionismo Anótalo Los hechiceros Hacían ilusionismo ¿De dónde va a sacar Hasatán Yasha Hamashi Le reprenda Criaturas De la nada Él no es creador Él es copión Si se entiende Entonces ¿Qué hace? A ver Estoy atreviendo A algo muy fuerte Porque yo pienso Que esto puede causar Una revuelta Y decir ¿Pero cómo es posible? No Es que Mira Un hechicero No puede crear Nada Eso Que te quede bien Claro Cuando se La gente va con los brujos Y los hechiceros Yo veo muchísima gente Así cada semana Que van con los hechiceros Y los brujos Etcétera Todo es ilusionismo No es real Nada de eso Las gentes que operan Según ellos Hacen cirugías Sin abrir Eso es ilusionismo No es nada ¿Dónde está la cicatriz? No No Pero me quitaron La vesícula A ver No Aquí está su vesícula La estoy tocando Sáquese un ultrasonido Señora Ahí va la señora Y sale la vesícula Llena de piedras Aquí está su vesícula Mire Ahora hay que quitársela Pero de veras quitársela Si me doy a entender Aquí en Cotahuacán Hay más de dos brujos Que hacen eso Están multimillonarios Les llega gente Y eso es en todos Los lados del mundo Les llega gente De todo el mundo Llega gente de Estados Unidos Llega gente de Brasil Llega gente de Europa A ver esos brujos acá Aleluya Que tremendo No Nosotros creemos En Yahshua HaMashiach Entonces A ver La gente Cree eso Se lo cree Es lo peor A ver Los hechiceros Podían decir Que salgan ranas Imagínate eso ¿De dónde iban a sacar las ranas? Ellos no son creadores Era ilusionismo Entonces A la gente Le hacían Creer eso Es una copia Es una calca Barata Y mucho Muy barata Si no lo crees Después vamos a hablar No me comprometo Luego Porque después Empiezan las llamas ¿Cuándo hablar De ilusionismo? ¿Cuándo? 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 Entonces Nos vamos con calma Mejor con los cinco libros De Moshe Pero el ilusionismo Es eso Es ilusión No existe No existe Lo que hacían Estos Era Encantar Pero no a los animales ¿De dónde iban a sacar los animales? De la nada Sino encantar a la gente Para que vieran Eso Pero era falso No me crees Acuérdate Cuando ibas a ver A Don Panchito Allá Del pueblo Ese Ya se ver Mil visiones Y Si Don Panchito Lo estoy viendo Lo estoy viendo Si o no Creías muchas cosas Mira Y los hechiceros Hicieron lo mismo Con sus encantamientos Se está hablando De encantamientos Pero hacia la gente Aleluya E hicieron venir ranas Sobre la tierra de Egipto Bueno Ahora Después vamos a hablar Más de eso Porque si Si noté caritas Como que no No les quedó claro Miren Ellos argumentaban A ver Anótenlo Ellos O sea Los hechiceros Argumentaban Que Moshe y Aarón Hacían Brujería más fuerte Que era Brujería más fuerte A lo mejor Ellos decían Que la de ellas Era blanca Y la de Moshe y Aarón Era brujería negra O magia negra Lo que hace El eterno Es real Cuando le dijo A él Cuando Ese muchacho Se le cae El hacha Si recuerdan Era prestada Dice el muchacho Bueno Me imagino Que se debe haber agarrado La cabeza La cabeza Era prestada Donde cayó El hacha Acá Y él tiró El mango Del hacha Y flotó El hierro Eso si es Eso es un milagro Ahora El diablo Hace ciertas cosas Y no nos toca Hablar de eso Pero Hay muchas Tienes que entender Que todo lo que Lo que hace el diablo Es ilusionismo No es real Hay cosas Hay cosas Que si Tira los objetos En las casas Etcétera Hace muchas cosas Y a Shohamashia Le reprenda Los sujetamos Y los echamos Fuera Con todos sus Sheidim Todos sus hombres Fuertes En el nombre Bendito Y a Shohamashia Hace que Que los objetos Vuelen En las casas Y demás Y eso es real Ahí no es Su ilusionismo Pero en este caso Se está hablando De encantamientos Tienes que entender La palabra Y por eso Si sería bueno Recordar El tema Del encantamiento Que viene Que eso ya Está sucediendo Con más fuerza Ahora Y que fue grabado En el 2010 2011 Vamos a seguir Con el 8 Del 8 8 Al Verso 10 Entonces Faraón Llamó a Moshe Y a Aarón Y les dijo Orad a Yahweh Para que quite Las ranas De mí Y dime pueblo Y dejaré ir A tu pueblo Para que ofrezcas Sacrificios A Yahweh Y dijo Moshe A Faraón Dígnate Indicarme Cuando debo Orar por ti Por tus siervos Y por tu pueblo Para que las ranas Sean quitadas De ti Y de tus casas Y quede solamente En el río Y él dijo Mañana Y Moshe respondió Será conforme A tu palabra Para que conozcas Que no hay Yahweh Nuestro Elohim Que no hay Como Yahweh Nuestro Elohim Aleluya Ahora ¿Por qué le dijo eso? Tú decides Cuando Fíjense muy bien Y dijo Moshe El 9 A Faraón Dígnate Indicarme Cuando Debo Orar por ti Por tus siervos Y por tu pueblo Para que las ranas Sean quitadas de ti Y de tus casas Y que solamente Quede en el río Y él dijo Mañana Y Moshe respondió Se hará conforme A tu palabra Para que conozcas Que no hay Como Yahweh Nuestro Elohim Ahora Moshe Anoten la explicación Del 8 10 Le dejó A Faraón Que él pusiera El día Cuando quería Que se fueran Las ranas Pero esto Pero esto tenía Teniendo un porqué Para demostrarle Anótelo A Faraón Que él Que él había Que él había sido O sea Moshe Que él había sido Enviado Por el Creador Vamos Vamos bien Amados Aleluya Continúa Hasta el 16 Amén Amén Que él había dado Reposo Endureció Su corazón Y no los escuchó Como Yahweh Lo había dicho Entonces Yahweh Dijo a Moshe Di a Aarón Extiende tu vara Y golpea El polvo De la tierra Para que se vuelva Piojos Por todo el país De Egipto Ahora voy a enseñarles Algo Eso por mucha madurez Miren Cuando se ministra Liberación demoníaca A veces hay gente Que llega y dice Estoy viendo moscas ¿Quién es el señor De las moscas? No mencionen Segunda de Reyes Capítulo 1 En adelante ¿Sí se acuerdan? Aleluya De Reyes Y demás Bueno O hay gente que llega Y dice Es que estoy viendo esto Entonces Cuando llega una persona Así Hay que sujetar Hombres fuertes Hay que sujetar Demonios En el nombre bendito Yashu HaMashiach Y se le dice A la persona Para que entiende Ya están sujetados Los hombres fuertes Y la persona está Escuchando Aparte están los Sheidin Allá adentro Yashu HaMashiach Les reprenda Pero la persona Ya está escuchando No Te voy a demostrar Que mi Elohim Quien es Yahweh Yashu HaMashiach No Él te va a libertar De esto Y en este momento En el nombre bendito De Yashu HaMashiach Dejas de ver esas moscas Dejas de ver esas moscas Y dejan de ver eso Es impactante Ver el poder De nuestro Elohim Ahora Estaban las moscas ahí Yo estoy cuerdo Y sano Y yo pertenezco A Yashu Ahí yo no veía Las moscas Si me doy a entender Estoy poniendo Un ejemplo así Pero la persona Si las estaba viendo Que era eso Más que un encantamiento Entonces es la palabra De Hasatán Yashu HaMashiach Les reprenda Con la Contra la palabra De Yahweh Es decir De nuestro Elohim Y si Yashu HaMashiach Nos dijo Que oremos En su nombre Y es hecho Es que es hecho Entonces Hay muchas cosas Porque se ministran Muchas almas Y me dicen Es que yo Yo vi como un hombre Grande Venía Vestido de negro Y por cierto Quiero hacer una aclaración Hoy vengo vestido De azul marino Antier vine de café También visto De traje de negro Pero si me he visto De blanco No, a lo mejor Ese es un brujo Y bueno De todas maneras No agradamos a nadie Cuando yo era Menos viejo No más joven Sino menos viejo Me vestía yo todo de blanco Para ir a mi consultorio Filipina blanca Pantalón blanco Calcetines blancos Zapatos blancos Dentadura blanca Todo blanco Y entonces la gente Se me dice No, ese es el doctor Sí, adiós Ellos dicen así Pero uno que otro No, no Será que es medio brujo De todas maneras No tenemos Ahora nos vestimos de negro Aleluya Y de todas maneras Le caemos mal A muchos Pero nos seguiremos Vistiendo de uno Y otros colores Y no hay problema Nosotros adoramos A Yashua HaMashiach Aleluya Ahora Me salió un poquito Del tema Pero la cuestión es esa Entonces no En este momento Vas a dejar de ver eso Lagartijas volando O sea, de todo tipo No, en este momento Yo declaro en el nombre Bendito de Yashua HaMashiach Que dejas de ver eso Fuera ese encantamiento En el nombre poderoso De Yashua HaMashiach Y la gente deja de ver eso Y empieza a llorar Por ver su liberación Aleluya Por eso te digo Que es encantamiento Amén Si quedó claro Amados Aleluya A ver Nos quedamos 8 8 Leímos el 8 12 Hasta donde leíste Hasta el 16 Hasta el 16 8 A ver El 8 16 Vamos a ver Entonces Yahweh dijo A Moshe Di a Aarón Extiende tu vara Y golpea el polvo De la tierra Para que se vuelva piojos Por todo el país De Egipto A ver 8 16 En las dos Anoten por favor En las dos primeras plagas Aarón golpeó Las aguas En lugar de Moshe Porque eso es Una pregunta Que me han hecho muchos Por que Aarón Golpeó Y no fue Moshe En las dos primeras plagas Aarón golpeó Las aguas En lugar de Moshe Para que Hay tiene que haber Una enseñanza Para no Para enseñarnos Más bien A no ser Malagradecidos O no ser Desagradecidos Anótenlo Esto tiene un contexto Según los Cajamín Y no está sacado De contexto Para enseñarnos A no ser Desagradecidos Pues las aguas No habían Ahogado A Moshe ¿Recuerdan? Cuando fue puesto Como nene Como nene Bebito Amén En esta Tercer plaga Anótenlo Tampoco Moshe Golpeó La tierra Y esto Tampoco Está sacado De contexto Porque Esta O sea La tierra Cubrió El cuerpo Del egipcio Que Moshe Había matado Ahora tal vez Ahorita No entiendan Muchos Esto Pero Al tiempo Lo vas a Entender Amado Que hay cosas Que el eterno No permite Que se hagan Porque antes Hicimos Cosas No adecuadas O alguien Hizo aquí Cosas No adecuadas El eterno No te permite Hacer ciertas Cosas Ahora Entro Entro a esto En el nombre Bendito De Yahshua Hamashia Podemos hacer Liberación Todos Si Todos están Capacitados Para la liberación No Porque a veces Falta santidad En el nombre Bendito De Yahshua Hamashia El eterno Nos dice Vayan y Liberten Si Pero Los que Ya somos Libres Pero Alguien Que no es Completamente Libre No puede Ir a Hacer Liberación Alguien Que está Atado Al alcohol Al tabaco A las mujeres A la pornografía Como va a Hacer Liberación De eso No podemos Ministrar Lo que no Tenemos No podemos Ministrar De lo que No somos Libres Como poder Ministrar Adicción A la cocaína Si alguien Es adicto A la cocaína Como va a Libertar Al otro Hazatán Lo puede Acusar Como va a Poder Libertar De pornografía Que son Demonios Muy fuertes Pero más Fuertes Nuestro Logini Es el Todopoderoso Yashua Es su Nombre Entonces Como va A libertar Al otro De la Pornografía De los Ojos Lujuriosos Si el mismo Tiene una Lujuria Que no se La aguanta Es decir Que todos Es un Mandato Para todos Si Todos Están Capacitados No Entonces Esto tiene Que ver No estoy Hablando Que Moshe Estuviera Poseído No En ningún Momento Estoy Diciendo Eso Pero había Ciertas Cosas Que él No 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 Debía Aleluya Amén Ahora Continuamos Con el 17 al 19 Y vamos Terminando Y ellos Lo hicieron Así Y Aarón Extendió Su Mano Con Su Vara Y Golpeó El Polvo De La Tierra El Cual Se Volvió Piojos Así En Los Hombres Como En Las Bestias Todo El Polvo De La Tierra Se Volvió Piojos En Todo El País Egipto Y Los Hechiceros Hicieron Así También Para Sacar Piojos Con Sus Encantamientos Pero No Pudieron Y Hubo Piojos Tanto En Los Hombres Como En Las Bestias Aleluya Para Sacar Piojos Con Sus Encantamientos Pero No Pudieron Aleluya Aleluya Eso Fue Para Avergonzarlos Totalmente Ni Un Piojo Podían Crear En Los Encantamientos O Crear Como Tal Porque El Único Creador Es El Eterno Nadie Entonces En El 19 Dice Entonces Los Hechiceros Dijeron A Faraón Dedo De Elohim Es Este Mas El Corazón De Faraón Se Endureció Y No Los Escuchó Como Yahweh Lo Había Dicho A ver Todos El 19 O Meim Anoten Esto El Dedo De Elohim Igual A Que Reconocieron Que Sucedía Por Indicación Del Todopoderoso Aleluya Les voy a Contar Algunas De Las Experiencias Que El Eterno Me Ha Permitido Vivir Tómenlo Con Madurez El Que Quiera Creer Lo Crea Lo El Que No Lo Crea Pero Te Vas A Enfrentar A Cosas De Ese Tipo Y Nos Enfrentamos A Cosas Tremendas Hay Veces Fíjense Muy Bien A ver Pongan Mucha Atención Hay Veces Que El Que Llega A la Liberación O La Que Llega A la Liberación Viene 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 Acompañado Del Que Le Hizo La Brujería Pero Que Finge Demencia Si me Doy Entender Te Voy a Poner Este Ejemplo Doctor Estoy Viendo Muchas Cosas Feas Veo 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 Esto Veo El Otro Veo Aquí Veo Allá Insectos Demonios Etc Etc Y la Persona Que Lo Lleva Si doctor Pobrecito O Pobrecita Está Sufriendo Mucho Pero Esa Persona Fue La Que Lo Embrujó Eso Existe Eso Existe Está Natanaj Ahora Entonces Lo Maravilloso A ver Va Por Lo Que Dice El Pasuj Que Acabamos De Leer Amados Preciosos No Se Si Tú Te Emociones No Actuamos Por Emoción Pero Me Sea En El Consultorio O Sea Aquí En La Oficina Pastoral O En Otro Lado Y La Persona Que Lo Embrujó Está Fingiendo Demencia Si Pobrecito Doctor Mírelo O Pastor Cúrelo No Yo No Curo A Nadie Etc Y Empiezo A Entonces Yo Si Recibo La Palabra De Conocimiento Doy La Orden En Este Momento En El Hombre Bendito De Yahshua En Este Momento Se Acaba Ese Encantamiento Y Dejas De Ver Eso En El Hombre Poderoso De Yahshua Hamashia Y Está Hecho Y La Persona Reacciona De Su Encantamiento Y Deja De Ver Eso La Cara Que Pone La Bruja Es Su Propia Esposa Que Lleva Junto Y Ellos Reconocen El Dedo Del Todo Poderoso Pudo Haber Hecho Eso Nada Como Como Acá ¿Quién Entendió? Mira Es que Enfermos Se Ve En Todos Hay Enfermedades Tengo Textos De Medicina Textos De Medicina Así De Grues Ahora Ya Todas Por Disco Pero A mí Me Me gusta Tener Muchos Los Libros De Enfermedades Que No Se Saben Por ejemplo La Esclerosis Amiotrófica Lateral Lateral Pero El Lupus Ereitematoso Sistémico Etcé 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 Me llegó Una Persona Que Estaba Tenía Pelada Toda su piel Desde la Cabeza Hasta los Pies Y no Podía Caminar Entonces Que se Hizo Liberación El Eterno Curó A esa Persona Aunque No Quiera Nada Con La Sanó Bendito Yashu Hamashiyah Bueno Entonces Que es lo Que sucede Que a veces Yo no estoy Diciendo En este Caso Que la Esposa No Pero Muchas Veces Suceden Milagros Así Muchas Ves Sucede Milagros Pero Los Que Embrujaron Los Que Hicieron El Encantamiento Fueron Los Propios Familiares Y Yo Veo La Cara La Reacción De La Persona Que Los Lleva Y Como Dicen Este Ya me Echó A perder Mi Trabajo Que Tremendo Porque A veces Quieren Cobrar Los Seguros No Se Si Me Do Entender El Señor X O La Señora X Está Asegurada Seguro De Vida Que Seguro De Muerte Si Se Muere Le Toca Al Esposo O A La Esposa Y El Otro Está Haciendo Trabajo Como Este Está Desprotegido O Este Está Desprotegida Por la Sangre Bendita No Está Protegido Le Yo Te Paso Esto Crees Que Valga La Pena Servir A Yahweh En Santidad Verás Esas Cosas Y Mayores Dice Yashua Y Las Mayores No Es Que Hagamos Más Milagros Que Él Como Podemos Nosotros Curar A un Manco Él Es El Creador Cómo Hacer Una Salir Una Mano De La Nada Solamente Yashua Hamashia Lo Puede Hacer A Lo Que Se Refería Es La Multitud De Gente Que Va A Venir Porque Haga Teshuvah Aleluya Vamos A Terminar Este Capítulo Me Interesa Mucho Que Lo Terminemos Aunque Nos Vayamos No Nos Vamos A Ir Tarde Bueno Entonces Nos Quedamos En El Verso 19 Entonces Los Hechiceros Dijeron A Faraón Dedo De Elohim Es Este Mas El Corazón De Faraón Se Endureció No Los Escuchó Como Yahweh Lo Había Dicho Nuestro Ah Alfredo Va A Leer El 20 Usted Es El 21 Yo El 22 Hasta Que Terminemos El Capítulo Amén Yahweh Dijo A Moshe Levántate De Mañana Y Ponte Delante De Faraón He Aquí Él Sale Al Río Y Dile Yahweh Ha Dicho Así Deja Ir A Mi Pueblo Para Que Me Sirva Y Aquel Día Yo Sosos Amén Quieres Que No Toque La Gran Tribulación A Tu Casa A Esta Congregación Allá Las Congregaciones A Tu Casa Al Lugar Donde Tú Trabajas Sea Un Kadosh Apartémonos Del Mundo Seamos Kadoshim Una Santidad Extrema Y El Eterno Nos Guardará A Ver Aquí Está Que Guardó A Su Pueblo No Se Oye Aquí Está Que Guardó A Su Pueblo Porque No Lo Ha De Guardar Ahora O Acaso Cambió De Pueblo Acaso Cambió Elohim Elohim Es El Mismo De Ayer Hoy Y Siempre Le Exaltamos Aleluya Gracias por Guardarnos De La Gran Tribulación Lo Declaramos Por Fe En Nombre Bendito De Ash Ram Yahweh Lo Hizo Así Y Vino Toda Clase De Moscas Molestísimas Sobre La Casa De Faraón Sobre Las Cosas De Sus Siervos Y Sobre Todo El País Egipto Y La Tierra Fue Corrompida A Causa De Ellas Ajín El 25 Y Moshe Respondió No Conviene Que Camino De Tres Días Iremos Por El Desierto Y Ofreceremos Sacrificios A Yahweh Nuestro Elohim Como Él Nos Nos Dirá Ajín Ahora Yo Lo Que Te Pido Ora Por Mí Oremos Por Los Ancianos Oremos Por Hermanos Preciosos Los Pastores Los Akení Los Líderes De Obras Por Todos Oremos Aleluya Y Respondió Moshe Aquí Al salir Yo De Tu Presencia Robaré A Yahweh De Las Diversas Clases De Moscas Se Vayan De Faraón Y De Sus Siervos Y De Su Pueblo Mañana Con Tal De Que Faraón No Falte Más No Dejando Ir Al Pueblo A Dar Sacrificio A Yahweh Ágil Treinta Entonces Moshe Salió De La Presencia De Faraón Y Oró A Yahweh Todos Ahí Y Quitó Todas Las A Moscas De Faraón De Sus Siervos Y De Su Pueblo Sin Que Quedara Uno Todos El Treinta Y Dos Más Faraón Con Esta Vez Su Corazón Y No Dejó Ir Al Pueblo Bendito Es En Aleluya Ahora La Plaga Anótelo Tenía La Finalidad De Demostrar Que Yahweh No Solo Creó El Universo Sino Que Su Providencia Influye Constantemente En El O sea En El Universo Claro El Creó El Universo Creó Todo En Seis Días Y El Séptimo Día Reposó Por eso Estamos Aquí Guardando El Shabbat El Creó El Universo Cierra En Sotanach Amado Cierra Sus Apuntes Bendito Es Yashu Hamash El Creó El Universo Si La Creación Y La Ciencia Son Tres Audios En La Página De Internet Que Tú Puedes Bajar Copiar Y Regalar La Creación Y La Ciencia Si El Creó Todo Pero La Providencia Divina De El Su Bendito Ruaj Acores Sigue Bendito Es El Sheng Adol De Yahweh Bendito Es El Nombre Grande Yahweh Su Su Providencia Sigue Todo el Tiempo Alimentándonos Su Providencia Sigue Alimentando A los Animalitos Todos Los Días Nacen Cachorritos De Leones De De Todo Tipo Todos Los Días Nacen Plantas Todos Los Días Hace Como Dos O Tres Meses Un Precioso Act De esta Congregación En una Mañana Nos dio Una Predicación Sobre Las Flores Y Como que Parecía Medio Cursi Pero No Es La Verdad A veces Nos Olvidamos De Que Salimos Andamos Tan Apurados Y no Vemos Una Flor Eso Se oye Como Medio Cursi Pero No Es Así No Es Así Tenemos Que Poner Más Atención A Lo Que El Eterno Nos Ha Regalado Amados Preciosos Si Supiéramos Cómo Funcionan Los Pulmones Bueno Lo Sé Por Como Médico Pero Si Tú Supieras Cómo Funcionan Los Pulmones Con Cada Respiro Cómo Entra El Oxígeno Hay Intercambio Corazón Aurículas Ventrículos Etcétera Otra vez Oxigenar Somos Una Maravilla Porque Somos La Creación De La Vaca Dos Y Toda Su Creación Es Maravillosa Y A Él Exaltamos Aleluya